22 préstamos hemos aprobado en solo un año. El primero de 45 millones. El segundo de 250 millones de dólares. El tercero de 250 millones. El cuarto de 250 millones. El quinto de 50 millones. El sexto de 100 millones. El séptimo de 263 millones. El octavo de 50 millones de dólares. El noveno de 100 millones de dólares. El décimo de 21 millones de dólares. El número 11 de 70 millones de dólares. El número 12 de 120 millones de dólares. El número 13 de 39 millones de dólares. El número 14 de 40 millones de dólares. El 15 de 50 millones de dólares. El 16 de 300 millones de dólares. El préstamo 17, 155 millones de dólares. El préstamo 18, 100 millones de dólares. El 19, 250 millones de dólares. El 20, 80 millones de dólares. Para un total de 3.800 millones de dólares en bonos soberanos con el número 21. Y el número 22 también de bonos soberanos por 2.500 millones de dólares. Para un total de 8.855 millones de dólares que hemos aprobado en este Congreso Nacional. Para un total de 504.735 millones de pesos. El 50% del presupuesto de la Nación. Señores, y todavía quieren jugar con la inteligencia del pueblo dominicano.